Bueno queridos amigos, les voy a presentar un pequeño video tutorial, no sé si llamarlo así pero es algo de lo que estoy haciendo, este bueno, un temita, no sé si estará siendo muy conocido pero el tema se llama Este es para vos del DIPI, así que bueno, espero que les guste y vamos a ir detallando mientras escuchan, dale, así van viendo lo que voy haciendo y por ahí si lo quieren aplicar en algún remix suyo, lo hacen, dale, deja escuchando ¡Suscríbete al canal! 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 Manos arriba Bueno, eso es más o menos algo de lo que estoy armando Así que todavía recién arrancamos Así que bueno, espero que más tarde comiencen a descargar este tema Que está bueno, este es para vos del DIPI Así que un saludito grande para toda la gente que me sigue Y para la gente que no Bueno, un abrazo y gracias por escucharme Así que muchas gracias, hasta la próxima Chau chau